hola amigos qué tal muy buenos días para todos feliz comienzo de semana les tengo un vídeo un poquito más largo de lo normal referente a un tema una tarjeta electrónica de lavadora es de la marca LG verdad me preguntaban que porque yo no grababa o hacía reparaciones casi de tarjetas electrónicas de lavadora bueno por la sencilla razón amigos y compañeros de que no me gusta es decir no me gusta como tal el tema en cómo vienen formadas a qué me refiero con eso bueno que vienen de manera por decirlo así con una resina son trabajosas me explico hay que perder mucho tiempo en lo que viene siendo desmontar lo que viene siendo la parte de su silicona verdad y para quitar el componente también hay que destaparla por debajo es decir son trabajosas y realmente en este país muchas veces el cliente prefiere cambiarla por una nueva rara vez se manda reparar la tarjeta para ser sincero por eso no es por ejemplo en este país para mí no es tan no es tan conveniente en esta parte de la electrónica sin embargo no quiere decir que no la pueda meter un poco en lo que viene siendo mi canal de youtube para que otras personas puedan beneficiarse lo que debes de saber a tomar en cuenta que este es una tarjeta de fuente lineal y es de una lavadora de la marca LG que aproximadamente tiene entre 10 a 15 años por ahí voy a mostrar otra tarjeta mira de por aquí tengo esta y por aquí tengo esta con su sistema de control también ahí las tenemos verdad bueno voy a subir un poquito más para que las puedas ver bien ahí la tenemos bien entonces estas pertenecen estas son un poquito más complejas porque porque tienen otro tipo de funcionamiento manejan con tecnología inverte verdad y manejan un módulo llamado ipm es decir son un poco más complejas su circuitería que ésta sin embargo no quiere decir que no las puedes reparar también las puedes reparar ya pero hoy vamos a ver una clase referente a esta tarjeta bien entonces lo que tenemos que entender que este tipo de tarjeta está conformado básicamente por tres secciones eso es lo primero estos son fuentes lineales en este tipo de tarjeta está conformado por tres secciones la sección de potencia verdad la sección de la fuente de alimentación y la sección de control cuando nos referimos a la sección de control nos estamos refiriendo a esta zona donde maneja el display la botonera correspondiente y su microprocesador cuando nos referimos a la fuente de alimentación verdad nos referimos a la parte donde está el transformador con su filtro correspondiente su capacitor su entrada de línea su bar y store su dispositivo electrónico regulador en fin y cuando nos referimos al tema de la potencia como tal es a la parte donde se encuentran los dispositivos electrónicos triad que son generalmente para mover lo que viene siendo los motores motores por ejemplo como que como lo que viene siendo el motor de potencia es decir el motor de lavado lo que viene siendo el motor drain y lo que viene siendo el motor de la bomba de agua ya eso es lo que debes saber vamos a anotarlo muy bien amigos aquí tenemos la primera explicación de la sección de potencia la sección de potencia posee dispositivos electrónicos de electrónica de potencia lo cual quiere decir que son básicamente los triacs triacs y componentes periféricos que quiere decir los componentes periféricos los componentes que están alrededor del triad pueden ser ejemplos resistencias de óxido metálico otro tipo de resistencia o capacitores por ejemplo vamos a observar la en esta zona voy a quitar esto un poquito de acá y aquí en esta zona que está acá te puedes dar cuenta que está la parte de la potencia acá es donde se conecta la parte aquí está la parte de los de los triac realmente algunas personas lo llaman transistores pero no es el nombre correcto de estria dispositivo electrónica de potencia utilizado generalmente para mover corriente alterna ya y componentes periféricos por ejemplo capacitores resistencias de óxido metálico verdad y algunos tipos de transistores o trias también pueden venir de manera pequeño ahí lo tenemos verdad bien ahora vamos a pasar a la otra sección bueno realmente antes de pasar a la otra sección recuerden que la función de la sección de potencia es mover motores mover motores nos referimos al motor de lavado nos referimos al motor drain nos referimos al motor de la bomba de agua etcétera pasemos a la otra sección muy bien amigos y compañeros la otra sección importante a tomar en cuenta es la sección de control la sección de control está conformada por el microprocesador como primera instancia o el componente más importante por decirlo así todos son importantes pero el microprocesador juega un papel fundamental verdad porque es el que recibe básicamente las órdenes del usuario la botonera correspondiente el display y las compuertas digitales por ejemplo voy a mostrar la tarjeta esta es la parte de la sección de control verdad aquí por ejemplo tenemos el display tenemos la botonera correspondiente con puertas digitales y el microprocesador lo más probable es que en esta tarjeta venga por debajo ya habría que destaparla vamos a tratar de destaparla en esta clase o si no para la próxima ahí tenemos la sección de control la función del sistema de control cuál es cuál es la función del sistema de control amigos cuál es recibir órdenes del usuario es decir yo quiero poner a centrifugar la lavadora el sistema de control es el que juega el papel fundamental me explico porque es el que le va a mandar la orden al microprocesador para que se active tal motor para que saque el agua correspondiente de la tina y empieza a centrifugar se activa el otro motor que es el drain me explico y esa manera pueda funcionar el otro motor del tema de lavado ya entonces todo esto la sección de control es la que recibe las órdenes del usuario vamos a la otra sección muy bien amigos la otra sección que con la cual vamos a terminar es la fuente de poder de alimento fuente de poder o de alimentación verdad lineal o conmutada en este caso para este tipo de tarjeta es lineal pero también las lavadoras y podrían utilizar lo que viene siendo la fuente con mutada eso debemos tomarlo en cuenta verdad en este caso la fuente viene de manera lineal aquí la tenemos ya es una fuente lineal está conformada por los siguientes componentes o por las siguientes partes la entrada de línea c por donde se va a conectar el equipo seas la tarjeta sea 110 o 220 dependiendo del país en que tú residas el transformador en este caso un transformador de bajada de núcleo de hierro la rectificación que está conformada por dios rectificadores el filtraje que está conformada por un capacitor electrolítico de salida 1 o 2 respectivamente y el regulador correspondiente si lo vemos en la tarjeta aquí lo tenemos tenemos lo que viene siendo la entrada de línea verdad el transformador el puente rectificador el filtraje y la regulación eso es la función o la fuente de alimentación correspondiente verdad obviamente podría quedar una explicación de cómo trabaja cada sección cada parte correspondiente pero esto es lo principal que tú debes entender para comprender este tipo de tarjetas electrónicas bien vamos a la otra parte muy bien entonces presento las tres dispositivas en hojas blancas por decirlo así para que más o menos las tomes en cuenta ya ahí las tienes referentemente la sección de control la fuente de poder y la sección de potencia ahí está básicamente por lo que está conformado la tarjeta electrónica de lavadora en este caso de una marca LG ahora sí vamos a ir a la explicación correspondiente a la tarjeta de cómo se alimenta este tipo de tarjeta bien para alimentar esta tarjeta amigos se alimenta con el voltaje alterno de la entrada de línea básicamente como yo estoy en un país de la línea 220 verdad el voltaje que va a entrar en la tarjeta es 220 voltios si tú estás un país obviamente de 110 el voltaje que va a entrar por la tarjeta de 110 la pregunta es por dónde se alimenta este tipo de tarjeta electrónica que es una fuente lineal verdad para eso nosotros debemos ubicar lo que viene siendo el primario del transformador correspondiente a través del conector de la línea de entrada el primario del transformador debe marcar un valor en homiaje verdad entonces siempre en la tarjeta se debe alimentar donde está cerca lo que viene siendo el transformador vamos a verificarlo yo tengo la tarjeta de este lado verdad y aquí nos podemos dar cuenta que tenemos el regulador que tenemos lo que viene siendo este sería la parte de la salida del transformador porque después están los diodos entonces no podemos ubicarnos en esta sección tendríamos que ubicarnos para este lado fíjate que tenemos tres conectores acá y tenemos un baristor entonces si está el baristor cercano es porque la entrada de línea está acá pero para eso no podemos llegar y meter los cables allí tenemos que saber cómo identificar esta parte para hacer el procedimiento de la conexión vamos a verificar con nuestro multímetro digital muy bien usted va a aprender su multímetro digital y lo va a ubicar en la escala de resistencia en escala de cuánto de 2 kilo ohms ahí lo tenemos puedes poner en 200 o en 2k yo te recomiendo en 2k por si acaso y vamos a ubicar los puntos de referencia donde yo te dije los principales sospechosos en el que hay que buscar acá sería el conector rosado y el azul vamos a verificar bien de rosado a rosado que marca no me marca nada de rosado a rosado no me marca nada lo que significa es que ahí no es voy a sacar el negro y lo voy a poner en el azul vamos a ver vamos a esperar un poquito esperamos un segundo la tarjeta está un poco húmeda porque yo la lavé ahí lo tenemos la tarjeta va a ir conectada entre estos dos extremos obsérvalo míralo ahí lo tengo entre los dos extremos ahí lo está mira perfecto ya me está marcando ahí un valor de 1250 ohms aproximadamente este valor amigos y compañeros debemos tomarlo en cuenta porque porque esto es esto significa que el primario del transformador está en buen estado ya es decir no está abierto recuerden que él es los transformadores están conformados por bobinas una en la parte primaria una parte de secundaria verdad esto significa que la bobina no está abierta verdad pero recuerden algo muy importante hay puede ser que el fusible esto tiene un fusible pero muchas veces el fusible puede venir por fuera o puede venir en el primario del transformador también algunos casos puede venir un fusible en el secundario pero generalmente lo colocan en el primario puede ser que si no te marca un valor en homiaje puede ser que el primario del transformador esté en mal estado o que el fusible esté abierto ya eso debes saberlo si no te marca un valor correspondiente en una fuente lineal es por dos principales causas o el fusible está dañado o el primario del transformador está averiado ya bien entonces como primera instancia al marcar este valor es por allí donde nosotros vamos a conectar lo que viene siendo el equipo correspondiente es decir la tarjeta electrónica voy a sacarlo y para eso yo he traído nuestra lámpara serie ahí la tengo nuestra lámpara serie bueno esta lámpara serie nosotros la vamos a utilizar voy a separar esto un poquito ahí la tengo para conectar nuestra tarjeta electrónica la voy a conectar desde acá y la otra la voy a conectar desde acá y voy a colocar acá bien en el momento en que yo encienda ahí la encendido verdad y busque la botonera debería encender vamos a verificar si va a encender vamos a verificar este en este caso mira no enciende como que intenta encender ahí encendió si hay incendio pero no suena fíjate que enciende muy poco vamos a verificar mira ahí está prendido los le mira ve ahí está apagada y ahí está encendida obviamente esto ya significa de por sí que aquí hay un problema porque de hecho el display no está encendiendo el display debería encender fuerte acá me explico esta tarjeta es una tarjeta que yo tenía guardada yo puedo buscar otra de la misma referencia que tengo por ahí que prende verdad pero ya en primera instancia por ahí nos damos cuenta que la tarjeta ya está lo que viene siendo energizada me explico ahora de acuerdo a los diferentes tipos de falla que puede presentar la tarjeta la pregunta es cómo se repara este tipo de tarjeta porque tiene básicamente resina la pregunta es cómo se saca esta resina cómo 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 sería el trabajo de sacar la resina verdad en cuando yo me dedicaba a tema de la reparación de este tipo de tarjeta hoy en día ya casi no lo hago porque como te digo no son tan rentables verdad en este caso el cliente prefiere cambiar en este país la tarjeta entonces me preguntan que cómo se podría sacar yo la sacaba con el siguiente método vamos a verificarlo para que ustedes vean muy bien antes de hacer el método de la aplicación para destapar la tarjeta como tal verdad aquí tengo otra tarjeta que es muy parecida a esta fíjate y tiene el mismo procedimiento fíjate que se parecen incluso voy a verificarlo para que ustedes vean ahí está ahí está esta es la que hemos estado trabajando hoy y aquí está la otra mira que es casi igual es lo mismo básicamente es una fuente lineal igualmente y de igual forma para todo aprender a conectar esta simplemente buscas cuál es en esta entrada recuerden que siempre donde está cerca el baristón este es el primario del transformador y acá acá mira ahí me marca un valor de 1589 un poquito más que el otro entonces si yo conecto conecto ahí lo tengo verdad y en el momento de pasar el switch ahí ya sonó ahí ya prendió pero qué pasa marca me está marcando un código de error en la parte primordial suena un pitido ese pitido es producido por el buzzer ya que la otra no me tiene buzzer por eso no me sonó la otra no tiene o al menos no veo el buzzer por encima aquí está el buzzer entonces vamos a utilizar el método de cómo se podría destapar o cómo se podría ser verdad por lo menos para sacar la parte de lo que viene siendo la resina eso es muy importante porque porque la resina amigos nos impide voy a pagar acá a un componente que se me había olvidado en la parte de la fuente alimentación es este señor que está acá este señor que está acá es un relevador piense que cuando ustedes conectan y prenden suena suena cuando te conectan suena se activa parte del relevador entonces lo que quiero yo hacer es diferentes pruebas con esta tarjeta quizás no para esta clase pero para otra que pasaría si falla el relevador que pasaría si falla el puente rectificador que pasa que pasaría si falla lo que viene siendo el regulador es decir hay varias cosas que pasaría si falla esto habría que montar de cómo trabaja todo lo que viene siendo el sistema eléctrico de esta parte de los motores y todo lo demás voy a buscar el método para destapes bien mi método cuando yo reparaba este tipo de tarjetas al principio hace un par de años atrás era que yo utilizaba una cuestión como ésta y metía la tarjeta allí ya y la aplicaba lo que viene siendo agua caliente para que para aflojar lo que viene siendo la resina ya la resina la pregunta es se podría ver algún componente afectado acá el que más podría haberse afectado así es lo que viene siendo el buzzer pero realmente es raro que se dañe para ser sincero ahí la he llenado voy a buscar un poco más de agua caliente bien he decidido cambiar lo que viene siendo la cuestión y voy a echarla en esta ahí está voy a buscar un poquito más y la vamos a dejar allí cuánto tiempo amigos se debe dejar ahí puede ser 15 minutos 20 minutos 25 minutos para que vaya aflojando lo que viene siendo el tema de la resina correspondientemente ya ese es un método no necesariamente significa que sea como el más eficaz no pero yo las he trabajado así y básicamente no he tenido ningún problema muy bien amigos vamos con un poco más de agua y bueno una cosa que se me había olvidado decirle o comentarles de mucha importancia es lo que viene siendo en la parte donde están las secciones recuerden que este señor pertenece a la fuente de alimentación también lo que viene siendo el relevador ya o el relé y otro componente que también quiero que anoten en la sección de control es el cristal resonador ya el cristal que suele el que le da el trabajo lo que viene siendo el microprocesador y que cuando él falla verdad la tarjeta deja de funcionar también entonces vamos a esperar un poco ahí que afloje verdad ese es el primer procedimiento para ir sacando lo que viene siendo la resina ya como se saca bueno ya se va a aflojar un poco y mediante un le puedes ir dando con un destornillador de pala o con algo que sea fino verdad ir quitando va a ir quitando 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 obviamente lo recomendable siempre va a ser sacarla completa verdad pero en algunos casos solamente se saca el lado que se va a trabajar correspondientemente por ejemplo no sé si el transformador se te dañó va a sacar esa parte de lo que viene siendo la resina en ese lado si se te dañó el puente rectificador vas a sacar la parte si te dañó el regulador si te dañó la compuerta digital si se te dañaron los tres trabaja en la zona donde donde se dañó pero obviamente que hay que hacer doble destape cuáles son esos esos dobles destape el destape de lo que viene siendo la parte de la cuestión del de la resina y la otra parte que es la parte plástica esa parte plástica obviamente no se va a aflojar con lo que viene siendo calor con este tipo de calor no tienes que aplicarle algún método por ejemplo puede ser una pistola de estas que es como tipo cautín y vas aplicándole calor hasta derretir y va a reventar rompiendo de a poco esas prácticas también pueden ser acá en lo que viene siendo el próximo vídeo hasta aquí te voy a dejar esta explicación amigos maravillosa para que puedas más o menos adentrarte en el mundo de lo que viene siendo la reparación de tarjetas electrónicas y recuerda que no todos los yo he tratado de buscar material más materiales sobre esto o sea más tarjetas electrónicas sobre esto verdad pero recuerden que como no se mandan a reparar casi es difícil que me lleguen al igual que las tarjetas de refrigerador estoy tratando de conseguirme un colega que me consigue tarjetas de refrigeradores para más o menos poder estudiar su circuitería y meterlas a lo que viene siendo para poder ayudar a otras personas que se dedican a la reparación de refrigeradores suscríbete al canal y muchas gracias por el apoyo le habla janda silva del canal de multiservicios electrónica integral janda silva